Hola, yo hablo para el corte estadounidense, para la campaña Chevron, para la distracción de medida de ambiente en Ecuador. Muchas campañas petrólicas destruyeron la medida de ambiente en Ecuador, en las selvas Amazon, en América del Sur. Este es más horrible que los advocados corporados pueden destruir el sistema de justicia estadounidense. Muchas gracias.